¡Hola y bienvenido! ¿Estás cansado de sonar entrecortado y poco natural cuando hablas inglés? En este vídeo, vamos a ver algunas formas de sonar más fluido en tus conversaciones en inglés. En este vídeo repasaremos algunas formas de sonar más fluido en tus conversaciones en inglés. ¡Empecemos! En lugar de decir I am o you are, utiliza contracciones como I'm and you're or you're. Esto va a hacer que tu lengua suena más natural y fluente. En lugar de decir I am o you are, utiliza contracciones como I'm y you're. Incluso hablando decimos you're, you're. You're here. Estás aquí. I'm here. You're here. Como muy un golpe así. You're, you're, you're. ¿Ok? Repite. You're here. Muy bien. En lugar de decir you are here, you're here. Repite. You're here. Muy bien. Esto hará que tu discurso suene más natural y fluido. ¡Linc words together! ¡Une las palabras! English speakers often link words together, so instead of saying I don't know, with a pause between each word, try saying I don't know. Fíjate cómo lo digo. I don't know. ¿Vale? Incluso es como una R de pero caro puro. I don't, I don't, I don't know. I don't know. ¿Ok? Casi es como decir aro. ¿Ok? I don't know. I don't know. Y nos quedamos un poco con esa N. I don't know, I don't know, I don't know. ¿Ok? Basically, with the T in don't, linking to the N in know. I don't know, I don't know. Y el siguiente nivel, I don't know, I don't know. ¿Ok? Los angloparlantes suelen enlazar palabras, así que en lugar de decir I don't know, con una pausa entre cada palabra, prueba de zinc I don't know. I don't know. Incluso muchos británicos dicen don't know. ¿Ok? Como con D, don't know. Don't know. Don't know. Maybe. En americanos es más común decir I don't know. ¿Ok? Como más la, 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 la. Ok, I don't know. Next one. Practice intonation. Practica la intonación. Vary your pitch and tone when speaking to sound more engaging and expressive. Varía el tono y la intonación al hablar para sonar más interesante y expresivo. English speakers use rising and falling intonation patterns to convey meaning and emphasize certain words. Los angloparlantes utilizan patrones de entonación ascendentes y descendentes para transmitir significado y enfatizar determinadas palabras. No es lo mismo decir I love it, ¿vale? Ningún tipo de entonación, simplemente no hay partes más altas, partes más bajas, que decir I love it. Y entonces pones la entonación en love porque te encanta, ¿ok? I love it. ¿Vale? O por ejemplo dices How is it going? ¿Qué tal estás o cómo vas? Que decir How's it going? How's... Ahí subes How's it going? How's it going? ¿Vale? Son temas de entonación que hace que suenes más natural. Hey, how's it going? O por ejemplo, para sonar natural es ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Y me centro en la palabra think, ¿no? What do you think? Fíjate, repeat. What do you think? Very good. Si entono el you, si pongo más énfasis en you, suena es como ¿Qué piensas tú? ¿Y tú qué piensas? What do you think? Very good. Es diferente, ves cómo cambia la pregunta. ¿Y tú qué opinas? No lo que otros te dicen. Tú qué opinas, ¿ok? En inglés What do you think? Very good. Simplemente, si quieres preguntar puedes decir What do you think? Y pongo el énfasis en think. What do you think? Very good. Y si quiero poner énfasis en qué opinas, What do you think? ¿Vale? Podría ser What do you think? Esto se hace con oído, escuchando a nativos y viendo series, cantando canciones, viendo películas, va a empezar a sonar más natural. En lugar de decir todo lineal, What do you think? ¿Vale? What do you think? Entonces te propongo que juegues con la entonación e imites a otras personas como habla. Next one. Use fillers. Utiliza palabras o sonidos de relleno. Fillers like um and uh can help you by time to think of the right word or phrase and also sound more natural in conversation. Just be careful not to overuse them. Las palabras de relleno como am y a pueden ayudarte a ganar tiempo para pensar en la palabra o frase adecuada, además de sonar más naturales en la conversación. Pero ten cuidado de no abusar de ellos. En español se abusa mucho del relleno, vamos a llamarlo así. Ese relleno inmediatamente te coloca fuera del mundo de los nativos, si queremos decirlo así. Si quieres sonar un poquito más neutro o más metido en el mundo angloparlante, empieza a decir aah y am. Sé que es raro al principio, pero se puede entrenar y verás que inmediatamente la gente cree que hablas mejor inglés solo diciendo aah y am. Por ejemplo, en inglés decimos I don't think we should go there y metemos el a, ¿vale? No creo que deberíamos ir. I don't think we should go there. ¿Vale? Fíjate, escuchas series a partir de ahora y verás que todo el rato se dice aah y am. Y te quedas pensando. Entonces metemos un poquito ese aah, ¿vale? Entonces intenta a partir de ahora quedarte un poquito, no hace falta abusar de ello, pero sí a decir aah o am en lugar de e, ¿vale? En español decimos, bueno, yo creo que deberíamos hacer esto. Estoy exagerando, pero lo oirás mucho. Ahora a partir de ahora, am y aah, ¿ok? So, uh, let's move on to the next one. Learn common collocations. Aprende colocaciones comunes. Collocations are groups of words that are commonly used together in English. Las colocaciones son grupos de palabras que se utilizan juntas en inglés. Siempre van juntas. Por ejemplo, we say make a mistake. We always say make a mistake. Siempre decimos cometer un error. En español dices cometes un error. No dices hago un error o digo un error o llevo a cabo un error. No decimos eso. Siempre decimos cometí un error, comete un error. En inglés es make a mistake, make a mistake. Por eso hay que aprenderlo junto. Make a mistake. Very good. Es importante aprenderlas para no cometer errores y sonar más natural. Por eso en mi método se aprenden frases hechas con las técnicas de entrenamiento. No se aprenden palabras sueltas porque no sería natural. Entonces siempre hago que los alumnos aprendan bloques, que es como se aprende realmente y como un niño pequeño aprende. Por bloques de palabras. To make a mistake. Take a break. Por ejemplo decimos grab a bite. ¿Vale? Picar algo, comer algo. Simplemente entre horas. En inglés comer algo. Decimos grab a bite. ¿Vale? To run late. Llegar tarde. Siempre decimos to run late. Llegar tarde. I'm running late. Estoy llegando tarde. Siempre se dice junto, con lo cual es bueno aprenderlo junto. ¿Ok? Next one. Use linking words. Utiliza palabras de enlace. Linking words like however, therefore, and in addition can help you connect ideas in your speech and sound more fluent. Las palabras de enlace como however, sin embargo, o therefore, por lo tanto, or in addition, además adicionalmente, así mismo, in addition, pueden ayudarte a conectar ideas en tu discurso y a sonar más fluido. Y de hecho va a hacer que suenes con un inglés más avanzado. ¿Ok? Un inglés más refinado. Y es simplemente meter este tipo de palabras. ¿Ok? To put it in a nutshell. Very good. Y la han aprendido en el instituto. To put it in a nutshell. ¿Qué significa eso? Literalmente ponerlo en una cáscara de nuez. Que viene a ser, para decirlo en pocas palabras, brevemente. To put it in a nutshell. Y con eso ya la gente flipa con tu nivel de inglés. ¿Ok? So, repito. To put it in a nutshell. Very good. To put it in a nutshell. Very good. Next one. Use idiomatic expressions. Utiliza expresiones idiomáticas. En inglés se dice también idioms. ¿Ok? Idioms. Y esto es un false friend. Un idiom no es un idioma. Es una expresión hecha o frase idiomática. Es, por ejemplo, estoy hecho polvo. No estás literalmente hecho polvo. Es una manera de hablar. Eso en inglés se llama idiom. ¿Ok? So, English is full of idioms. Phrases that don't make sense when translated literally. En inglés está lleno de expresiones idiomáticas. También se llaman modismos. Es decir, frases que no tienen sentido si se traducen literalmente. ¿Vale? Estar hecho polvo. La persona no está hecho polvo. Está cansada. ¿Ok? Aprender estas expresiones puede hacer que tu discurso suene más natural y ayudarte a entender mejor a los hablantes nativos. Porque si alguien dice de repente, let's shake a leg. Let's go, people, shake a leg. Dices, ¿qué significa eso? Y normalmente es, vamos a darnos prisa. Y antiguamente, también era muy común, let's shake a leg, vamos a bailar. ¿Vale? Come on, let's shake a leg. Es como decir, venga, vamos a darnos prisa. Break a leg. Y alguien te dice, break a leg. No te está diciendo que te rompas una pierna. Bueno, significa rompete una pierna. Pero es una manera de decirle a los artistas que tengan éxito o que les vaya bien en su actuación. Mucha mierda. Que en España se dice mucha mierda. Le estás deseando suerte. En inglés es, come on, break a leg. You're gonna do great. Lo vas a hacer genial. Break a leg. And that's an idiom. ¿Ok? Next one. Don't translate from Spanish. No traduzcas del español, del castellano. Try to think in English instead of translating from Spanish in your head. Intenta pensar en inglés en lugar de traducir del español en tu cabeza. This will help you speak more fluently and naturally. Esto te ayudará a hablar con más fluidez y naturalidad. Use phrasal verbs. Utiliza phrasal verbs, verbos frasales. Los phrasal verbs son una combinación de un verbo y una partícula como turn off que significa apagar y put on que significa ponerse ropa. Son comunes en inglés y pueden ayudar a que tu discurso suene más natural. Son comunes en inglés y puede ayudarte a que tu discurso suene más natural. Es muy común hablar con phrasal verbs en inglés. Entonces te recomiendo que trabajes en ellos y que los veas como un único verbo. ¿Vale? Olvídate de ver un verbo y ver una partícula. Tienes que verlo en bloque. ¿Ok? Entonces, romper con alguien una relación. Break up. Ellos rompieron, lo dejaron. They broke up. Es un phrasal verb. Piensa en un único verbo. No analices break. Simplemente break up. ¿Vale? O por ejemplo puedes decir run out. ¿Qué es run out? Run es correr y out es fuera. No tiene ningún sentido. Pero run out es agotarse, acabarse algo. ¿Ok? We run out of water. Nos hemos quedado sin agua. Se nos ha acabado el agua. We ran out of water. Very good. En pasado. We ran out of water. Very good. Se nos ha acabado el azúcar. We ran out of sugar. Very good. Next one. Use English every day. Utiliza el inglés a diario. The more you use English in your daily life, the more fluent you'll become. Try to listen, speak and repeat as often as possible. Intenta escuchar, repetir, imitar el idioma con la mayor frecuencia posible. Esto es sobre todo si aún no tienes un inglés fluido conversacional. ¿Vale? Los que ya tengáis un buen nivel, incluid también leer, sobre todo con audio, y escribir. Pero los que no tengáis un buen dominio hablado, os deberíais centrar solo en escuchar y hablar e imitar y repetir. ¿Vale? Next one. Mimic native speakers. Imita a los hablantes nativos. Pay attention to how native speakers talk and try to mimic their intonation, rhythm and pronunciation. This can help you sound more natural in English. Presta atención a cómo hablan los nativos e intenta imitar su entonación, ritmo y pronunciación. Esto puede ayudarte a sonar más natural en inglés. Te recomiendo que veas entrevistas coloquiales en YouTube. Por ejemplo, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, The Graham Norton Show, James Corden. Imita a la gente famosa que sale en la entrevista y al propio entrevistador, al presentador. Next one. Don't be afraid to make mistakes. No temas cometer errores. Making mistakes is a natural part of learning anything, learning a language. Cometer errores es una parte natural del aprendizaje, de cualquier cosa y en concreto con los idiomas. Don't be afraid to speak and make mistakes. So what if you made a mistake? It's your second language. No one expects you to speak perfectly. Be proud of the English you've learned so far. Siéntete orgulloso del inglés que has aprendido hasta ahora. Next one. Believe in yourself. Cree en ti mismo. Finally, believe in yourself and your ability to learn English. Por último, cree en ti mismo y en tu capacidad para aprender inglés. With practice and dedication, you can become a fluent English speaker. Con práctica y dedicación puedes llegar a hablar inglés con fluidez. Y si no, preguntarle a Lara, que ahora tiene un nivel C2 y habla muy fluido. ¿No? Y ha sido por dedicación y por práctica. ¿No, Lara? Y muchas películas. Y muchas películas y muchas series. Muy bien hecho. Ok, that's it for today's video on the ways to sound fluent in English. Hasta aquí nuestro video sobre las maneras de sonar fluido en inglés. By implementing these tips and tricks, you'll be well on your way to speaking English with more ease and confidence. Poniendo en práctica estos consejos y trucos, estarás en el buen camino para hablar inglés con más facilidad y confianza. Gracias por verlo y feliz aprendizaje. I'll see you very soon here in Charlie's Way. Bye.